Carlos, es una fundación que se creó en el seno de la casa de la señora, por supuesto, con la anuencia de la propia señora Silvia Pinal para que quedara como fundadora, de Silvita Pasquel para que quedara como presidenta y Alejandra Guzmán. Como tesorera también se le invitó a Luis Enrique que participara, pero él decidió que no, que él nos iba a ayudar de otra manera para que quedaran prácticamente ellas dos dentro de la fundación y de una u otra manera pues estamos trabajando para seguir ayudando a estos 100 pioneros del cine, del teatro, radio, la televisión y sobre todo porque a lo largo de estos 35 años que la señora Pinal estuvo apoyando la asociación Rafael Banquels, ella pues que mejor que sea su nombre el que en un futuro siga prevaleciendo en la memoria de todos los mexicanos. Este proyecto, esta asociación como tal, me imagino que ha unido también a la familia Pinal, ¿no? Claro que sí, fíjate que los ha unido muchísimo y sobre todo porque es para seguir ayudando, una de las cosas que Alejandra y Silvita están muy ocupadas hoy en día es precisamente en seguir haciendo cosas importantes donde siempre quede el nombre de la señora Silvia Pinal y sobre todo se pueda seguir ayudando a toda esta gente. Oye Iván, ¿le han platicado de esto a doña Silvia Pinal? La señora está consciente de todo, Carlos, ella sabe perfectamente de la asociación, ella sabe perfectamente, Tanesa sí que es la fundadora de la asociación Silvia Pinal. O sea, ella quedó como fundadora en esta nueva asociación donde está Alejandra Guzmán y Silvia Pazquel y por supuesto que ella está muy contenta de seguir ayudando. Le hemos explicado que es para que su nombre siga adelante. Nosotros queremos que la señora esté con nosotros durante muchísimos años más, por supuesto. Pero mira, Carlos, tenemos que ser conscientes que una asociación con el nombre de Silvia Pinal la va a ayudar muchos más benefactores y por supuesto que vamos a poder ayudar a más gente. Claro, te lo pregunto respecto a lo de doña Silvia, si estaba enterada, por los comentarios que hizo Emilio Morales, no sé si tú escuchaste algo de lo que comentó. Pues para empezar es una gran mentira y tira. El cuadro no va en lo absoluto a la fundación Silvia Pinal. Lo que más se respeta en la casa de la señora Pinal, y eso te lo puedo decir yo que estoy tan cerca de Alejandra y de Silvia, es la voluntad de la señora Pinal. Eso será en un futuro cuando la señora ya no esté, que salga un testamento. Pero hoy en día la relación que existe entre sus tres hijos, Luis Enrique, Silvita Pazquel y Alejandra Guzmán, es excelente. O sea, como tal ya limaron las perezas la familia. Ya ves que en algún momento se filtraron unos audios donde Silvia Pazquel hablaba de Luis Enrique y viceversa. O sea, ya se arreglaron de todo eso. Hoy en día, Carlos, te puedo decir que eso ya quedó en el pasado. No hay ningún problema en el seno del hogar. Al contrario, estamos muy contentos porque la señora Pinal está excelentemente bien de salud. El domingo fue el doctorado. Fíjate que la revisaron de su llaguita. Ya tiene irrigación en la llaga. Está perfectamente de salud. Ya nos permiten que podamos sacarla nuevamente, que ella pueda bajar, tomar el sol. Bajar a la cocina, estar en su sala, en su comedora y comer. Entonces, estamos más que contentos. Y tanto Alejandra como Silvia y Luis Enrique están viendo lo mejor por su mamá. Y te lo digo yo que voy dos o tres veces por semana, Carlos. No hay un solo problema desde el 10 de mayo a la fecha. Desde el 10 de mayo a la fecha, según la entrevista de Iván Cochabruz con Carlos Alberto. No lo sé. Pues bueno. No tengo la menor idea. Pero yo creo que hay que creer la Cochabruz, ¿no? Sí, claro. Después de todo lo que se dijeron entre ellos, qué bueno que ya están las cosas bien. Ahora, lo que pasa es que la relación de Alejandra con Silvia no existe. ¿Pues no está diciendo que ya están las cosas muy bien? O sea, podrán estar bien, pero ellas no se llevan. Digamos que cordiales. O digamos que para la foto y para lo de la fundación quizás se pusieron de acuerdo. Quizás en ese momento se llevaron bien. Sí. ¿No? O sea, de sentarse con alguien y decir, a ver, se tiene que hacer esto, pero su relación es básicamente por el tipo de la cuestión de la fundación, pero no creo que haya más allá. Ahora, con Luis Enrique, pues acuérdate de esos audios de la señora Silvia Pasquela hablando también terrible de su hermano. Y cómo no, después de lo que el hermano le había hecho a la mamá. Pero si ya las cosas están bien. ¿Qué le hizo a la mamá? Pues robarle. Ah. Sí, qué onda, ¿eh? Pero bueno, si ya las cosas están bien. A ver, pero Luis Enrique nunca ha contestado una pregunta al respecto, ¿eh? Nunca. No, no, pues es que, ¿qué dice vos? Y en el comunicado que mandó sobre ese robo le echó la culpa a Mayela. Él como se lavó las manos, como que no entendía lo que estaba pasando y le echó la culpa a Mayela. Se lavó las manos, pero clarito. ¿Qué hora es? No, entonces si ya están bien ellos como familia y como hermanos, pues qué bueno. Aunque yo la verdad lo dudo mucho. Oye, a doña Silvia, pues la veo muy delicada ya. Ay, sí. Está muy frágil, doña Silvia. Pues, ¿cuántos años tiene vos? 90 y qué tiene la señora Pinar, ella tiene como 93, una cosa así. Ajá, y es tan triste ver a, a, a casi que la gente con la edad se va, se va, se va deteriorando. ¿No, no, eh? 92. No sabemos si 92 o 93, porque ni ella misma sabe. Ah, ok. La niña su cumpleaños. Pero, ¿eh? La niña su cumpleaños. ¿Cuándo es su cumpleaños? 12 de septiembre. 12 de septiembre, cumpleaños de doña Silvia Pinal. Es una gloria de este país, es la diva más grande. La número uno. Que ha dado México, ni Dolores del Río, ni María Félix, ni nadie. Es doña Silvia Pinal, ella sí es una vedette. Sí, una estrella. Es una estrella, productora, directora, actriz, protagonista, bella, hermosa, productora teatral. No, no, es una reina la señora Silvia, Silvia Pinal. Y ahora, yo no sé si se están encargando de canibalizarle la herencia a la señora Pinal, pero qué gran carrera ha hecho, ¿eh? Sí, sin duda. Ahora, fíjate, Gus, pensando ya también por otro lado, pues está bien que los hijos se queden con todo, ¿no? Claro. O sea, sí decimos, oigan, pues espérense, está todavía la señora Silvia Pinal y ya están repartiéndose. Pero, pues, a fin de cuentas, los únicos que tienen el derecho de quedarse con todo, pues son los hijos. Claro. Después termina quedándose gente que ni al caso, como lo que pasó con la herencia de Mario Moreno Cantinflas. Claro. Terminó quedándose con todo la esposa del hijo, imagínate. Y que estaban a punto de divorciarse. Y que estaban a punto, ¿cómo se llama la señora? Tita Marves. Tita, exactamente. Se quedó ella con todo, entonces, pues tampoco eso es justo, Gus. Sí, absolutamente acuerdo.